Hola mis amigas bellas, bienvenidos y regreso a mi canal y si sos nuevo pues bienvenido le habla Jasmín en este video vamos a estar abriendo dos cajas, vamos a estar abriendo las cajas de BoxyCharm como ustedes saben ya para el mes de marzo, ya que estamos en marzo yo recibí mis cajitas y les voy a estar compartiendo ambas cajas en este video, como ustedes saben este es el tema de este mes es Boxy Lucky o Boxy Afortunado como ustedes saben este es el tema de marzo, un poquito color verde, por eso me quise poner un color parecido vamos a ver que tal las cajas, si realmente yo recibí cajas afortunadas, estaban bonitas, vamos a ver pero les voy a estar dejando saber el valor de cada una de ellas, para la caja base el valor de la caja es $121 por esta variación que yo recibí y para la caja premium el valor es $196, entonces vamos a estar abriendo primero la caja base y la caja base como les dije es $121, yo me hice el maquillaje usando la paleta que yo recibí y aquí rapidito les voy a estar mostrando lo que yo recibí en esa caja pero les voy a estar hablando un poquito más de lo que está dentro lo primero es esta paleta de Lime Cry, ustedes saben que ciertas personas van a estar recibiendo Venus Dream y me encantan los colores porque es mi color favorito, mi color favorito es el violeta igual esta marca que yo no había probado esta marca anteriormente que es Lime Cry y si se siente pesado y mira que grueso es en los lados viene con un espejo y viene con tonos, la mayoría que ustedes ven aquí son está bien dividido entre sombras mate y sombras con brillo bastante pigmentado, si eso es bastante fácil usar los colores mate pero después yo noté que este color que ustedes ven aquí aunque es bien pigmentado tuve que ponerlo varias veces y cuando yo lo mezclaba pues entonces como que se difuminaba y se iba un poco la intensidad del color o sea lo que yo hice fue que después usé una brocha y le puse este setting spray no sé si ustedes recuerdan este setting spray que nosotros recibimos wow un tiempo atrás plana el setting spray y entonces después tomé como pueden ver ese color y este color y entonces creo que le dio más intensidad y ayudó a que se aguantara más el color así que esta paleta el costo de la paleta es $38 dólares ustedes saben que va a haber una variación este fue el producto para escoger y del producto para escoger es Too Faced Mascara o Glow Recipe el que yo quiero es Glow Recipe esta caja si me la envió Boxycharm que estoy sumamente agradecida y puedo compartir con ustedes una de las variaciones un poquito más temprano lo que yo recibí fue Too Faced Damn Girl Mascara mira que lindo está como viene esta cajita y te deja saber que la pestaña va a ser bien gruesa dice que esto contiene un wax lo que ayuda a que las pestañas pues entonces se vean mucho más largas pero también dice que no se sienta pesado que eso es bueno eso es algo que a mí me gusta Too Faced una de las máscaras favoritas era Better Than Sex pero si se sentía un poco pesada dice que esta no se va a sentir tan pesada como aquella que se mantenga intacta hasta 24 horas se lo voy a estar mostrando mira que lindo está más cara me encantan los productos de Too Faced porque tú los puedes poner en la siempre tienen unos detalles tan bonitos que tú los puedes se ven bien donde quiera que tú los pongas y si los puedes poner aquí en la parte de atrás se va a ver bien también mira que lindo este detalle y este cuesta 26 dólares hasta ahora estamos viendo que todos los productos que yo recibí de esta caja son totalmente maquillaje luego le voy a estar mostrando algo nuevo una marca nueva se llama Maven Beauty mira que lindo esta cajita o que rara verdad la misma vez se llama Rose Water Setting Spray es un setting spray que contiene agua de rosa y lo que me gusta es que esto dice que está lleno de antioxidantes cuando yo comencé mi rutina para mejorar el cuidado de la piel uno de los ingredientes que yo vi que recibí mucha mejoría fue usando un tonificador con agua de rosa y aún hasta yo misma lo hacía pero me gusta que también contiene antioxidante antioxidante es perfecto es algo que estoy tratando de añadir un montón en mi piel porque eso ayuda a combatir pues la polución los ultravioletas y lo que nosotros recibimos día a día en nuestra cara eso es bueno nosotros poder combatirlo usando con los antioxidantes y dice que esto contiene antioxidantes le voy a estar mostrando como es wow no sé si se vio en la cámara pero es súper súper finito y me encanta como huele dice que esto va a ayudar a que esto se mantenga ayudando a aguantar tu maquillaje que tú terminaste eso lo va a ayudar a sellar hasta 16 horas adicional que está añadiendo también antioxidantes esto es algo que yo pienso usarlo entonces todos los días y entonces aquí ya pueden ver cómo se está viendo hasta ahora ya tenemos tres maquillajes y si me está gustando cómo está esta variación este producto que se llama de la marca Lavish cuando lo vi yo dije otro más porque aunque si lo estoy usando al empezar no estaba nada de contenta lo estoy usando y ya el que estaba aquí adentro ya lo boté eso lo que yo estoy usando es cortando la esponjita que viene en la caja premium lo corto y entonces lo pongo ahí y como pueden ver lo acabo de usar también pero este es diferente porque este te va a ayudar a tú limpiar la brocha esto viene con un tiene un sistema silicón y también viene con un jabón aquí que me encanta como huele este jabón lo que va a hacer es que vas a mojar la brocha y entonces después vienes y lo enjuagas ahí con el jabón y después mira el silicón en la parte de atrás de la tapita y entonces después que tú lo llenes de jabón entonces vienes y lo limpia con este silicón me encantó la idea esto es perfecto me encantó que vienen los dos ahí y después cuando termine lo puedes cerrar esto fue perfecto para mí y el valor de ese es 15 dólares si me está gustando la cajita y por último recibí una marca que se llama Cab Cosmetics yo no sé si todo el mundo lo va a recibir esto es un aceite hidratante esto ayuda hay que cuando tienen los labios que se sienten resecos y más nos pasa más ahora en el invierno esto ayuda a que tus labios se vean mucho más hidratados con este aceite y dice que este aceite no es pegajoso súper perfecto y va a ayudar a hidratar los labios viene en seis diferentes tintes voy a estar mostrando la foto de la caja base de todos los productos que se esperan ustedes pueden ver qué diferentes van a estar las variaciones y si van a ver los otros colores que viene disponible para esta para esta marca yo creo que todo el mundo lo va a recibir porque vienen en seis diferentes tonos y si me gusta de cómo suena esta fórmula este cuesta 20 dólares mira qué lindo es este aceite yo creo que esto lo voy a poner cuando me vaya a acostar a lo mejor por la mañana me encanta cómo huele es muy bonito muy bonito este como vino y como le dije el costo el valor de esta cajita es 121 y hasta ahora sí me encantó todo lo que me vino en la caja porque son cosas que sí necesito yo yo estoy loca por probar esto a ver qué tal si ustedes quieren ver que yo recibí entonces en la caja premium vamos a estar abriendo esa cajita también y vamos a ver si esa caja me siento afortunada de haberla recibido esa variación o qué tal mi opinión vamos a abrirlo juntos o sigan viendo este video la caja premium con humor como vamos a estar abriendo la caja premium como les dije este el valor de esta caja es 196 dólares y este trae 6 productos en total pero antes de comenzar mis amigas tengo nueva información que compartir con ustedes para este mes nosotros vamos a tener la opción nosotros hacer nuestra selección y ustedes saben que eso se llama choice y esto abrirá en marzo 15 si ustedes no saben a mí también me gusta compartir los adelantos dejarles saber cuáles son los productos para escoger y también darle esa fecha si a ustedes les interesa esta clase de video pues entonces los invito a que ustedes se suscriban a mi canal si ustedes no se pierden de los adelantos están al tanto también de los productos para escoger pero comenzando ya en marzo 15 vamos a tener la opción nosotros hacer nuestras selecciones caja base caja premium y ya también sabemos a qué hora eso abre a las 12 eso no se se lo pierdan pero si ustedes están suscritos a la caja premium comenzando ese día van a tener la opción de ustedes hacer dos selecciones ustedes van a estar recibiendo dos productos en su caja que ustedes seleccionaron igual como nosotros hacemos con la caja boxy lux algo que les quiero dejar saber es que si ustedes se suscriben hoy o se suscriben durante el mes de febrero eso significa que ustedes van a estar recibiendo también la caja de febrero so tengan eso en cuenta pero si ustedes se suscriben ahora van a tener la opción de entonces también escoger dos productos para premium que yo les aconsejo primero yo me gustaría primero ver los adelanto así yo sé qué se espera para escoger y si me llama la atención si es algo que yo quiero si no pues entonces yo no me voy a suscribir si no estoy suscrita a la caja premium ese es mi eso es lo que yo haría eso le estoy dando la información si ustedes toman la decisión ya que todo puede puede cambiar pero si es un nuevo beneficio que viene para la caja premium comenzando para la caja de abril que va a ser para el día de escoger en marzo 15 so ya que les di esta información vamos a comenzar vamos a abrir la caja premium de marzo y este como les dije está valor valorizada a 196 dólares solo primero que yo vi en la caja es de Too Faced y ustedes saben que esto va a ser una variación ciertas personas van a recibir este set de Caprice yo realmente no me llamó la atención pero más yo quería este porque me encanta Too Faced me encanta el Hangover pero algo que me encanta de este es que son tres en uno tú estás recibiendo un moisturizer el humectante entonces tiene probiotic como el primer contiene vitaminas contiene antioxidantes y adicional contiene SPF 25 eso es clave y eso es algo que estoy tratando de buscar mejores productos que contienen SPF aunque yo me ponga el moisturizer que tiene SPF adicional me voy a poner también otra capa de SPF porque eso es clave y es necesario tú puedes tener los mejores ingredientes los mejores productos para el cuidado de la piel pero si tú no te protege la piel usando protección solar como los SPF pues entonces gastaste tu dinero eso es clave y por eso yo quiero por eso me interesa mucho este humectante como les dije este cuesta 35 dólares ya con eso pagaste en la caja y esto es algo que a mí me interesa estoy encantada que yo lo recibí y aquí mira que lindo se llama Hangover Good to Go lo próximo que yo recibí es de Glow Skin Beauty ustedes saben que eso iba a ser una opción PHA Drops que fue el que yo recibí en la caja que es este colorcito que ustedes ven aquí y entonces está el Alpha Arbutin Drops que son la gota Alpha Arbutin y también contiene Lactic Acid es un ingrediente este fue que yo yo lo compré en la tienda de Pop-Up si yo compré dos veces y lo acabo de recibir yo sé que llegó súper tarde lo entiendo de verdad esta vez no me molesté lo entiendo porque pues por las tormentas que han pasado de nieve en la parte más norte en los Estados Unidos pues eso no han dejado saber que los envíos iban a llegar más tarde y yo creo que eso fue una de las razones por qué ha llegado más tarde eso yo lo entiendo por eso no me molesté pero por fin lo recibí y yo compré este porque es un ingrediente clave para atacar pues la hyperpigmentation y no solamente contiene alpha arbutin también contiene lactic acid pero después que yo lo compré me tengo un poco de miedo por el ingrediente que yo vi que dice que contiene alcohol alcohol que tiene no es uno de los mejores alcohol eso no me gustó porque yo voy a probarlo a ver qué tal espero que me funcione bien yo no tengo una reacción negativa ya que tengo ambos pero en este ustedes saben que era un producto para escoger y si quiero probar este también que son las gotas BHA beta hydroxy beta hydroxy acid este si me gustó este cuesta 48 dólares ustedes saben que eso va a ayudar a reducir la apariencia de que los poros se vean pues bastante grandes ayuda a controlar el exceso de los aceites se está mirando este más se está mirando como que es más cuidado de la piel para mí es perfecto porque es lo que a mí me gusta pero si a ustedes les gusta el maquillaje esta variación no se está viendo muy bien para aquellos que quisieran entonces maquillaje vamos a continuar para ver qué tal Rowe & Beauty se llama Kiss Liquid Kiss Kiss My Liquid Lip Balm esto es un balm para ayudar a hidratar los labios pero algo que yo leí aquí es que esto está formulado con mango oh my gosh eso es mi fruta favorita me encanta el mango y lo terrible es que nadie en mi casa le gusta el mango me encanta una de las fórmulas que tú contienes mango y también contiene el aceite Grape Sea que es tremendo también para proteger y darle brillo para nutrir los labios Charlie muy bonito parece el color que yo tengo hoy mira que lindo eso sí me gustó en los detalles y cuando tú lo abres mira que finito es esa aplicación me encanta como huele huele más a menta no huele a mango pero me encanta que solamente leí que contiene mango no lo dice dice que es vegan también mira no se siente pegajoso me gustó este lip balm y Diva London Diva Eye Brush Set 48 dólares vamos a ver la cajita está bonita no parece una caja de brocha ¿verdad? dice que esto va a ser perfecto es Sculty Free Brush Set para la sombra y para eyeliner se siente bastante suave algunas veces tú los tocas y se siente medio ápero medio barato pero no se sienten nada de mal son bastante finitos eso va a ser más preciso vamos a ver qué tal eso sí me gusta que tiene esta textura solo va a ser más fácil para uno aguantar cuando tú estás pues aplicando el maquillaje eso eso no está mal vamos a ver qué tal pero yo no creo que eso cuesta 48 dólares yo prefiero 48 dólares que sea brochas Sigma esas sí son buenas yo lo recibí en la caja de Julio creo que fue hace dos años atrás este es el que yo tengo viste tremendo es buena mascara me encanta el color cuando yo voy de viaje yo me lo llevo porque es bien fácil de aplicar y no me daña pues las pestañas ni el maquillaje ¿sabes? no se siente pesado algunos se sienten como que no sé se riega bastante hay algunos ahí que me hacen un reguero pero este es bastante bien por eso yo no lo quiero abrir bien bonito este cuesta 23 dólares pero yo lo había recibido antes aunque no está mal porque es un producto que me gusta pero ya yo recibí y por último vamos a ver que fue el último que yo recibí es de la marca House Lab se llama Rip Lip Liner y yo lo tuve que leer dos veces y dije esto es para los labios es un labial cuesta 16 dólares no lo quiero no le quiero dar un swatch bastante bonito yo sé que hay muchas personas pues que les gusta esta marca este es el tono que ustedes ven ahí se lo voy a mostrar pero no lo quiero hacer un swatch porque no lo quiero usar lo que voy a hacer es que yo voy a estar ya yo estoy creando una caja para otro sorteo ya ustedes saben que el que yo hice pues ya se acabó me estoy preparando para otro sorteo y por eso no lo quiero abrir ya terminé con esta caja esta caja cuesta 196 dólares en esta caja si hay mitad estos tres que ustedes ven aquí todos estos que están aquí si son maquillaje de estos todos estos maquillajes este si me gusta y este me encantó y después de los otros pues recibí entonces en esto pues lo que yo recibí fue cuidado de la piel y con esto estoy sumamente encantada porque esto es algo que yo quiero que necesito y este pues me gustan los ingredientes pero vamos a ver que tal me funciona porque uno de los ingredientes que dice alcohol no me gustó mucho ya quise mostrarle ambas cajas de lo que se espera de esta variación que yo recibí si me gustaron ambas cajas porque son productos que yo si quería son marcas que yo estoy encantada con ellas y son marcas que yo hubiera comprado en Ulta o en Sephora yo recibí de premium yo no sé si son totalmente premium yo creo que la mitad de la caja creo que fue más premium porque si estoy encantada con esta marca y con el moisturizer y este no está mal pero lo demás yo no sé si la caja se está viendo mucho premium y de verdad me hizo falta no haber recibido como que una paleta o algo así en la caja pero si estoy contenta de que el próximo mes vienen dos productos para escoger y vamos a ver que tal se va a ver esa caja yo quise compartir con ustedes la caja base la caja premium para el mes de marzo ya y si me gustaron muchos de los productos que yo recibí son productos que yo quería usar yo quise compartirlo con ustedes espero que ustedes estén pasando una bonita semana un bonito día gracias por ustedes pasar un tiempo conmigo eso yo lo aprecio un montón quiero seguir leyendo los comentarios de ustedes que ustedes me alegran el día cuando yo leo sus comentarios son súper súper ustedes de verdad me encanta leer leer sus comentarios déjenme saber cuáles de estos productos ustedes escogieron de la caja base de la caja premium que ustedes piensan de escoger dos productos déjenme saber en los comentarios yo quiero seguir leyéndolas ustedes y hasta el próximo video bye bye y y y y y y y Gracias por ver el video.